Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de corequipe y vamos a entrar en profundidad con el tema de la comida y ya que es bastante extensa porque hay muchísimos alimentos y se combinan todos entre sí y es una auténtica locura vamos a hacerlo por tiers, en este caso vamos a hacerlo con el tier 1 y lo vamos a ampliar un poquito más, ¿vale? entonces, para mí el tier 1 es todo lo que se encuentra dentro de este primer círculo, del círculo del gusano en lo cual vamos a poder encontrar 4 tipos de alimentos a partir de ahí vamos a ampliar y vamos a meter, dijéramos el tier 1 y medio que sería la zona de las cuevas donde vamos a encontrar un tipo de alimento y la zona de los gusanos donde vamos a poder encontrar otro tipo de alimento bien, visto que dentro de este gran círculo vamos a encontrar los 5, 6, 6 alimentos 3 y 3, 6 alimentos que tenemos aquí y vamos a ver cómo se combinan entre ellos cuáles son mejores, cuáles nos dan más comida, cuáles son los que nos dan mejor beneficio para la curación o cualquier otro de beneficio, así que dicho esto, entramos en materia en primer lugar dentro del primer tier que tenemos dentro del círculo del gusano vamos a poder encontrar las setas, que estas mismas nos van a dar más 2,1 de salud cada segundo durante 20 segundos, simplemente consumiéndolas sin cocinarlas, sin mezclarlas, sin hacer nada dijéramos a lo crudo, y nos va a dar 9 de comida por ende, la pimienta bomba nos va a dar más 6 de comida pero nos va a restar 11 de salud, con lo cual no es algo muy recomendable luego tenemos la valla corazón, esto nos va a dar más 2,8 de salud cada segundo durante 20 segundos, y a su vez nos va a dar más 11 de comida tulipán brillante, más 4 de resplandor azul durante 1 minuto y más 1 de comida luego pasaríamos al tier 1 y medio como os decía, que sería la zanahoria aunque aquí ponen la zanahoria, que sería más 4,1 de salud cada segundo durante 20 segundos y más 9 de comida, y a su vez tendríamos la carne de larva, que se conseguiría no desde la tierra como están plantadas el resto de alimentos, sino que sería matando a estos gusanos o estas larvas que tenemos por allí, y es más 2,8 de salud cada segundo durante 20 segundos y más 11 de comida bien, si yo quisiese organizar simplemente por tier de estoy empezando que es mejor que me coma, que me sale más rentable, pues lo vamos a organizar bien, pues así quedaría la cosa en esta segunda línea os he puesto de mayor a menor la cantidad de curación que nos va a dar cada alimento en este caso la zanahoria nos va a dar 4,1 de salud cada segundo durante 20 segundos con lo cual sería la mayor que encontraríamos ahora mismo pasaríamos a la valla corazón que sería 2,8 después pasaríamos a otro 2,8 que es de la carne de larva que le he puesto, estos dos son iguales, pero le he puesto en tercer lugar porque cuesta más encontrarla y es mucho más fácil encontrar la valla corazón que es incluso se puede cultivar y a partir de aquí tendríamos las setas que nos da 2,1 de salud cada segundo durante 20 segundos este sería el tier en cuestión de salud pero ahora vamos a pasar si queremos comer más o comer menos cantidad y que nos llene más como sería el asunto y quedaría de la siguiente manera en primer lugar tendríamos la valla corazón que nos da más 11 de comida que a su vez la carne de larva también nos da más 11 de comida pero como ya os he dicho antes al ser más fácil de conseguir pasa al tier 1 después tendríamos la seta que nos va a dar más 9 de comida luego tendríamos la zanahoria que nos va a dar más 9 de comida después pasaríamos a la pimienta bomba que nos va a dar más 7 de comida pero tenemos el hándicap que nos va a quitar 11 de salud y por último tendríamos el tulipán brillante que simplemente nos va a dar más 1 de comida así que en este aspecto ya tendríamos que a la hora de comer las predilecciones serían tanto la zanahoria como la valla de corazón que como veis está en puestos muy avanzados por tanto si tendríamos que elegir un ingrediente básico a comer crudo yo elegiría la valla corazón que nos va a dar más 11 de comida y nos da un 2,8% de salud que bueno pues está bastante bien no es por ciento es más 2,8 de salud cada segundo 100% y como las zanahorocas se tardan un poquito más en conseguir el alimento ideal para empezar el inicio sin cocinar es la valla corazón y ahora dicho esto toca reorganizarlo porque vamos a empezar a esto es maría mía por eso lo coloco así vamos a empezar a cocinarlos todos y como los cocinamos bueno pues tenemos que hacer la cocina que conseguimos desde la primera caja de crafteo en la cual sería esta tenemos que poner un ingrediente arriba o un ingrediente abajo como ya todos sabréis y a su vez tenemos aquí el libro de recetitas que según las vayáis desbloqueando pues vais a ir pudiendo recordarla seguir mirando un poquito todo lo que tenéis dicho esto vamos a empezar a mezclar los alimentos los alimentos se pueden mezclar bien entre sí dando una receta como con cualquier otra la mejor manera de mezclarlos es coger uno y empezar a mezclarlo con todos los demás cogeis otro y empecéis a mezclarlo igualmente con todos los demás cogeréis otro y con todos los demás cogeréis otro y con todos los demás así sucesivamente hasta tenerlos todos para que no se haga muy largo voy a empezar a mezclar los primeros que por ejemplo podríamos coger dos setas eso es y nos vendríamos aquí y le decimos pues mira una seta aquí una seta aquí me empiezas a cocinar y voy a ir haciendo lo mismo en cada sitio y ahora vamos viendo los alimentos bien pues ya tengo todas las cocinas hechas ya he puesto todos los ingredientes junto con la seta y he puesto en este lado de los iconos donde o sea con que lo hemos mezclado la seta con seta seta con valla y así sucesivamente de acuerdo así que voy a ir cogiendo de una en una bueno lo vemos aquí ¿no? si mezclamos seta con seta nos da 4,2 de salud cada segundo durante 23 segundos y más 25 de comida ahora lo veremos de todas formas detenidamente luego por aquí tenemos la seta junto con la valla nos da más 4,2 durante 23 segundos y nos da más 25 de salud máxima durante 11 minutos y 47 segundos y nos va a dar más 28 de comida por aquí tenemos con el tulipán que nos va a dar más 5 de resplandor azul durante 11 minutos y 47 segundos más 4,2 de salud cada segundo durante 23 segundos más 28 de comida y más 1,4 puntos de maná durante 11 minutos y 47 segundos a su vez lo tenemos aquí con más 4 o sea 4,2 de salud 23 segundos 28 de comida y 6% probabilidad de golpe crítico durante 11 minutos y 47 segundos aquí con la carne del arma si pasamos al pimiento nos va a dar 21% de velocidad de movimiento durante 1 minuto y 10 segundos más 4,2 de salud cada segundo durante 23 segundos y más 28 de comida a su vez con la zana roca nos va a dar 4,2 de salud cada segundo durante 23 segundos más 30 de comida más 23 de armadura durante 11 minutos y 47 segundos una vez que hemos tenido cocinados todos y ya hemos visto que es lo que hace cada uno podemos deducir lo siguiente que las setas siempre nos van a dar salud y comida como mínimo si queremos tener más salud máxima vamos a tener que combinarlos con estos de aquí con las se me olvidan los nombres gente con las vallas corazón si luego queremos tener más maná o más resplandor en este caso luz para poder investigar con los tulipanes brillantes si queremos tener más probabilidad de golpe crítico con la carne de gusano o de larva si queréis tener más velocidad de movimiento con los pimientos y si queréis tener más armadura tenéis que mezclar los alimentos con las zanahorias al menos en lo correspondiente a las setas y una vez que hemos hecho esto podemos ver que cualquier alimento que mezcles con las setas te va a dar por defecto 4,2 de salud cada segundo durante 23 segundos eso no cambia en ninguna de las variantes con lo cual se nos puede añadir que cualquier comida que mezcles con seta te va a dar una gran cantidad de salud sobre todo al inicio y entonces en función de lo que necesitemos si queremos armadura sería con la zanahoria si queremos la zanahoria que sería en este caso este de aquí y encima nos van a dar más 30 de comida que te da bastante comida pero como la zanahoria es un tier un poquito más alejado y del principio nos interesa combinar alguna otra cosa más cercana como a lo mejor el pimiento bomba o similar vamos a ver el resto de cosas así que dicho esto vamos a ir avanzando bien y una vez que he puesto las vallas corazón con el resto de ingredientes exceptuando las setas porque ya sabemos lo que nos da vamos a ir echándole un vistazo más a ver entonces tenemos que si mezclamos dos vamos a quitar esto aquí para no liarnos si mezclamos dos vallas corazón vamos a tener más 2,8 de salud cada segundo durante 23 segundos más 25 de salud máxima durante 11 minutos y 47 segundos y más 28 de comida es decir que con respecto a la seta nos va a reducir la salud máxima por segundo y el resto se mantiene más o menos igual si comprobamos con la tulipán resplandeciente nos va a dar más 5 de resplando 2,8 de salud 25 de salud máxima durante 11 minutos y 47 segundos 28 de comida y más 1,4 durante 11 minutos y 47 segundos con la carne de larva nos va a poner aquí una carne sustanciosa y bueno nos va a dar más 2,8 de salud cada segundo durante 23 segundos más 25 de salud máxima durante 11 minutos y 47 segundos más 33 de comida aquí nos aumentaría un poquito más la comida y el 6% de probabilidad de golpe crítico durante 11 minutos y 47 segundos con el pimiento bomba a su vez tendríamos un 21% de velocidad de movimiento durante 1 minuto y 10 segundos 2,8 de salud durante 23 segundos 25 de salud máxima durante 11 minutos y 47 segundos y más 28 de comida y a su vez con la zanahoria vamos a tener los 2,8 de salud de siempre más 25 de salud máxima durante 11 minutos y 47 segundos más 28 de comida más 23 de armadura durante 11 minutos y 47 segundos y una vez tenemos los alimentos colocados y comparados con la zeta os puedo decir que el tiempo de salud perdón el tiempo de salud que va a estar durante 23 segundos son los mismos que van a estar aquí también durante 23 segundos ese tiempo de salud en caso de mezclar con la valla todos se van a reducir a 2,8 de salud igual que con la zeta tenemos ese 4,2 en todos aquí vamos a tener ese 2,8 en todos lo que sí vamos a ver es que si mezclamos con la valla cualquier tipo de alimento de los que tenemos de tier 1 nos va a dar en todos más 25 de salud durante 11 minutos y 47 segundos en absolutamente todos las únicas variantes que he visto es que la vida de bueno en este caso estos son iguales porque es la zeta con la valla vale entonces en este en este 4,2 de salud se nos mantiene igual que podríamos juntarlos para que veáis que es lo mismo bien dicho esto en todos vemos que se nos reduce la salud a 2,8 y la comida prácticamente viene a ser lo mismo exceptuando en la carne que si la carne la mezclamos con la seta son 28 de comida y la carne si la mezclamos con la valla corazón nos sube a 33 el tanto por ciento de probabilidad de golpe la defensa cualquier cosa que nos diese bonificación del resto de alimentos es exactamente el mismo con lo cual se puede decir que si mezclas con la valla corazón te va a dar menos vida pero sí que te va a añadir ese más 25 de salud durante 11 minutos y 47 segundos a partir de ahí exceptuando este pequeño plus de comida el resto mantiene las mismas estadísticas por lo tanto lo que nos merece la pena es mezclarlo con la seta y a ser posible pues bueno si queréis ese plus de vida pues lo mezcláis con la seta corazón y os coméis una de estas otra de estas y así tenéis ambas cosas vamos a por el siguiente tier con la seta ya sabemos lo que da con la valla corazón sabemos lo que da así que vamos a ver esta plantita que nos va a dar maná y lucio resplandor para todo si la mezclamos entre sí nos va a dar ese 5 de resplandor durante los 11 minutos 47 segundos más 8 de comida y más 1,4 durante 11 minutos y 47 segundos si nos vamos a ver con la probabilidad de golpe crítico nos va a dar exactamente lo mismo nos va a dar más 33 de comida aquí sí que le da un buen plus de comida y a su vez bueno pues nos aplica la probabilidad de crítico que hemos estado viendo hasta ahora junto con su maná si nos vamos aquí al pimiento nos va a dar exactamente lo mismo más 5 de resplandor nos va a añadir la velocidad más 15 de comida y más 1,4 de maná y con la armadura nos va a añadir efectivamente el resplandor nos añaden los más 23 de armadura sigue añadiendo ese maná y sería más 22 de comida bien pues una vez que tenemos esto colocado vemos que al mezclar de tulipán siempre nos va a dar el resplandor más la regeneración de maná eso va a ser constante siempre que mezcléis con el tulipán dicho esto si lo mezclamos en sí mismo simplemente nos va a dar 8 de comida con lo cual es poquito lo descartamos a partir de aquí nos vamos con la carne del arma que vemos que nos va a dar ese 33 de comida que nos estaba dando antes nos va a añadir la probabilidad de golpe crítico que nos estaba dando antes y sí que nos va a añadir un 2,8 de salud cada segundo que no nos añadía como podéis comprobar aquí mezclando simplemente los tulipanes y a partir de ahí como ya os he dicho nos mete el resplandor nos mete la regeneración de maná siempre con la misma cantidad de tiempo y si lo mezclamos con el con la seta si lo mezclamos con la seta nos va a añadir esa 23 de armadura con la seta no con la zanarroca nos va a dar eso más 23 de armadura y nos va a añadir 22 de comida así que si queréis buscar porque estáis haciendo algo con maná sí que es verdad que os recomiendamos pues mezclarlo un poquito con el tulipán para que os mejore y a su vez bueno pues yo os recomendaría para que os mejore la vida y os dé bastante comida pues hacerlo con la carne de larva bueno en este caso vamos con la carne que nos va a dar esa probabilidad de crítico bueno pues si cocinamos carne con carne nos vamos vemos que da un 2,8 de salud por segundo durante 23 segundos más 28 de comida y la probabilidad de carne o sea de crítico que nos estaba dando antes si la mezclamos con el pimiento nos va a dar la velocidad del propio pimiento nos va a dar más 33 de comida que es una gran cantidad nos va a dar la regeneración de salud de 2,8 y la probabilidad de la propia carne si lo mezclamos con la zona roca lo que nos van a dar es igual el 2,8 de salud por segundo más 33 de comida la armadura que nos estaba dando antes y la probabilidad de crítico perdón que nos sigue dando en este caso vamos a ver los dos que nos quedan ya por ir terminando si cogemos el pimiento y lo mezclamos entre sí nos va a dar velocidad y comida sin más y luego a su vez si lo mezclamos el pimiento con la zona roca nos va a dar la velocidad de movimiento nos va a dar el 22 de comida y la armadura de la propia zona roca y no por último pero menos importante nos va a dar la mezcla de dos zanas rocas nos va a dar 22 de comida más 23 de armadura durante 11 minutos 47 segundos y ahora que tengo aquí todos los platos cocinados todos mezclados entre sí tanto el tier de la seta el tier de la valla corazón el tier del turipán el tier de la carne que también tenemos el resto aquí que por eso se ven menos tenemos el tier del pimiento y tenemos el tier de la zanahoria que como veis está todo entremezclado aquí vamos a colocarlos de cual sería mejor a peor y el cual convendría y sería más fácil de conseguir para este early game para este principio que no nos cueste mucho y nos salga muy rentable de tener bien amigos entonces llegamos a la conclusión que habiendo mezclado todos los alimentos habiendo visto qué es lo que hacen cada uno qué es lo que nos añade como tenéis aquí en pantalla creo que lo más worth el tier 1 de todo el tier S de esta comida vendría a ser la valla de blando pudin es decir un pudin en el cual se hace con la seta y con la valla de corazón en el cual nos va a dar un 4,2 de salud durante 23 segundos es la máxima salud que tenemos hasta el momento nos va a dar ese plus de más 25 de salud máxima durante 11 minutos que es bastante y nos va a añadir un 28 de comida que dentro de lo que hemos visto entre 28 y 33 va a ser lo mejor un 28 porque son alimentos que se consiguen bastante fácil encontráis muy fácilmente las semillas y podéis plantarlo en grandes cantidades rápidamente en el principio del juego si queréis ir un poquito más enfocados a mana podremos coger el tulipán brillante y podemos coger la valla corazón para hacer el otro pudin entre pudin anda la cosa que nos va a añadir ese resplandor y esos 28 de comida nos lo iguala la salud máxima nos la iguala y nos va a dar ese 1,4 de mana cada segundo que nos vendrá muy bien durante 11 minutos pero hay una cosa importante que tenéis que tener en cuenta desde aquí a lo largo del juego porque es importantísimo el orden de cómo nos comemos de cómo nos comemos perdón las comidas es decir si yo me como esta que me da 2,8 de salud y después me como esta va a predominar siempre la última que me coma entonces me pondría más 4,2 de salud pero si yo me como este pudin que me da más 4,2 de salud durante 23 segundos y después me como esta que me da que me da más 2,8 de salud se solapan el 4,2 se quita y se me quedaría el 2,8 de salud por segundo por eso es importante el cómo saber en qué orden me lo como es decir yo me tendría que comer primero este pudin y después este porque así las mismas habilidades o las mismas opciones que me da cada comida si se solapan siempre se va a quedar la última que me coma y en este caso pues bueno tendríamos la de la salud cada segundo el más 25 de salud y la comida sería lo que se solape y en este caso pues bueno hacemos la prueba nos comemos el 4 y tendríamos por aquí pues mira más 2,8 y si nos comemos el 5 nos pasa automáticamente a 4,2 con lo cual hay que hacerlo así gente para que el resto de buffos se mantenga dicho esto espero que os haya gustado vamos a hacer lo mismo con todas las comidas la pesca lo haré aparte para no añadir más al tema así que veremos un poquito las comidas las pescas comidas pescas iremos viendo por ties para saber un poco como se engloba todo porque si meto ahora los 3,4 veces que hay y lo empiezas a mezclar con todo esto no acabamos en la vida y eso hablando solo del tier 1 así que espero que os haya gustado darle un like si es así que yo lo vea y os siga haciendo vídeos de este tipo y nos vemos con más adiós chao